El equipo estuvo muy enchufado en los primeros minutos, salimos con muchísima intensidad, que era lo que el míster pedía, y bueno, a falsarlo de todo a pedir de boca con ese primer gol de Malvasino. Nada, siempre falló un penalti, joder, pero bueno, al final Samu estuvo muy rápido ahí para coger rechace y contento por él, al final, como te digo, me jode porque venía de suplente y fallar eso me jode, pero bueno, al final contento por la victoria del equipo. Sí, es un buen gol, sería un buen gol para la renovación, no pudo ser, pero bueno, contento por la victoria, así que yo creo que el equipo ha sabido sufrir en el momento en los que tenemos que sufrir y como te digo, al final la victoria es lo importante. No, pero bueno, al final lo importante es sumar de tres, después de esa mala racha que veníamos de tanto empate y lo importante al final es ganarnos, al final cuando tú das victorias seguramente esos pitos se cambiaron por aplauso. Bueno, son tres puntos, es lo que se quería conseguir, creo que el equipo ha sido bastante contundente, ha sido un partido duro, un partido difícil, un partido en el que se ha corrido muchísimo, pero es lo que sabíamos que nos íbamos a encontrar, un equipo que juega muy bien al fútbol, que siempre está muy juntito, pero que nosotros íbamos a tener nuestras opciones a la contra. Creo que si hubiéramos estado algo más acertados de tres cuartos para adelante, a lo mejor en el último pase, pues el resultado podía ser más abultado, ellos tuvieron también en sus ocasiones, pero nosotros creo que tuvimos más y más clara. Partido de muchísimo trabajo, como ya te digo, pero lo importante es que se ganó. No siempre vamos a ser totalmente superior a los 90 minutos al rival, también hay un rival que plantea un partido, pero me quedo con la imagen del equipo, la del trabajo, la del sacrificio, la de la lucha, la disputa en la segunda pelea, en la segunda jugada, perdón. Creo que hay que valorar, hay que valorar cuando los momentos son complicados o el rival apreta, porque vuelvo a repetir que hay un 11 contra 11, y el equipo sigue firme. Entonces creo que el equipo ha demostrado en otros partidos un juego muy vistoso, hoy quizás no ha sido un partido muy vistoso, que sí entretenido, porque creo que de cara al despertador ha sido un bonito encuentro, de muchas ocasiones, de idas y vueltas, de goles tempraneros, nos hemos puesto muy pronto con 2-0, y yo firmaría sinceramente el ponerme por delante tan pronto y después, bueno, aunque se sufra, sacar el encuentro hacia adelante. ¿Sigue entendiendo? Sí, hay metros, hay metros. Es cierto que el equipo en momentos determinados hace parte, pero hace parte sobre todo porque, claro, estamos jugando sobre todo hoy con un equipo que es que te da tanta, digamos, tanta oportunidad de tirar el valor largo, porque marcaba una línea muy cerca de medio campo, nosotros con dos cañones arriba, como los tenemos, pues a lo mejor no nos precipitamos demasiado en querer dársela muy pronto antes de dar 3-4 pases y buscar esa jugada, pero sí que es cierto que, bueno, hoy se han hecho kilómetros, pero ya te digo, estamos para eso, pero es cierto que normalmente solemos estar más juntitos, como en partidos anteriores, que el equipo ha hecho un muy buen encuentro, como hace nada el anterior aquí en el contra de Osasuna, pero es que no, no todos los partidos van a ser iguales, ¿no? Hoy tocó apretarse el cinturón y sufrir, pero yo creo que el equipo es justo vencedor, ¿no? También existía, no lo vamos a negar. El equipo quería ganar sí o sí, pero no queremos que se quede aquí. El equipo tiene en mente el conseguir varias victorias consecutivas. Se ha conseguido la primera en casa, ya estamos pensando en el siguiente fin de semana, tocará sufrir, será un partido también difícil, vamos a intentar sacarlo para adelante, pero es que van a ser así todas las semanas. Hay momentos en el que el equipo va a jugar muy, 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 muy bien y a lo mejor no va a conseguir la victoria, o sea, como ya ha pasado. Hay momentos en que vamos a sufrir más que en otros encuentros o que vamos a tener menos ocasiones y vamos a ganar, o sea, es que la segunda división es así, ¿no? Bueno, a ver, sí que es cierto de que la afición quería muchísimo que el equipo ganara, ¿no? Lo que estamos buscando es que entramos del encuentro en el que el equipo esté sufriendo, la gente entienda de que necesitamos ese ánimo, ese apoyo para seguir ahí en la lucha y que el partido no se ponga más cuesta arriba, ¿no? Obviamente cada uno es libre, cada aficionado es libre, pero yo creo que más que perjudicar al equipo con el sirvido, lo que quieren es mostrar, digamos, ese pequeño enfado porque el equipo cambia la dinámica del partido o domine más o vaya más hacia adelante, pero a ver, hay que darse cuenta de una cosa, esto es fútbol, todos los jugadores, todos, todos, vamos a fallar pases, vamos a hacer malos controles, vamos a tener errores y eso tiene que entenderlo el aficionado, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando transmitir es que independientemente de que cada aficionado y cada persona pueda tener un criterio propio, que no olvide de que su equipo va a valorar más en un momento difícil del encuentro o en momento que el rival esté siendo mejor que tú, va a valorar más un ánimo que un sirvido, pero vuelvo a repetir que es que cada uno, obviamente, es libre, ¿no?